¿Por qué estás triste, amigo mío? Si en esta vida todo se olvida Una sonrisa es la verdad Si tú la entregas, revivirás ¡Ay, qué cosas que tiene la vida! No te quejes, no llores más ¡Ay, qué cosas que tiene la vida! No es tan triste, vení a cantar Los buenos tiempos ya llegarán Y entonces todo va a cambiar La mala racha ya pasará Si en la palanza del bien y el mal Algún día nos vamos a encontrar No estés triste, debes vivir feliz Y las penas olvidarás ¡Ay, qué cosas que tiene la vida! ¡Ay, qué cosas que tiene la vida! No te quejes, no llores más ¡Ay, qué cosas que tiene la vida! No estés triste, vení a cantar ¡Ay, qué cosas que tiene la vida! 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 ¡Ay, qué cosas que tiene la vida!